Vamos. Tómalo y póntelo, dejado del corazón. Y si al correr de los años me has olvidado, y esa mujer que yo soy el hombre que te adoró. Si yo te encuentro, te giro y te giro y te giro, tu verás al pasar. Entre cuerdos y suspiro, y suspiro, y suspiro, y el hielo te habrá. Eres un ángel para un radio grabado, piensa no creer que yo soy el hombre que te adoró. ¡Muy con esto! 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 ¡Muy con esto!